Allá tuvimos un control en lo que es la ruta 22 al kilómetro 875, donde pudimos interceptar un vehículo que nací incluso sospechosa. A la hora de interceptarlo pudimos constatar que en la caja de la camioneta una persona abrunda de General Roca fue aproximadamente 50 costillares de carne vacuna de 10 kilos aproximados cada uno. ¿Se pudo establecer cuál era el grado de procedencia? Es decir, cuál era la ruta que estaba siguiendo, si el destino era aquí Río Colorado o tenía intención por allí de superar la altura del puente. Nosotros no pudimos interceptar ya afuera de Río Colorado con dirección aparentemente hacia su localidad, donde es el de la ciudad de General Roca. Pero no podemos contactar el origen porque no traía ninguna boleta ni ninguna documentación correspondiente. La carne no tenía el sello, así que no podemos contactar de dónde venía esa carne. Ustedes encuentran la carne en la caja de esta camioneta Ford. ¿Estaba envasada al vacío? ¿Estaba cubierta apenas con una lona? ¿Cómo la transportaban? No, el muchacho la transportaba atrás de la caja de la camioneta, envueltas en un nylon transparente, todos separados en cada costilla. ¿Cómo es la ruta de las gestiones que constituyen ahora la causa judicial? ¿Dónde se radica? ¿Cuál ha sido la situación de quien transportaba? ¿Está prendido, detenido? No, la situación de esta persona, ante esta situación le corresponde una infracción a lo que es a la ley 25.34 de mataderos y preguríficos por el artículo 10 y 11. Y en tanto ya después lo que corresponde por multa, eso lo va a dictaminar ganadería en su momento. Bien, es decir que en su condición de ciudadano deberá enfrentar aspectos que tienen que ver con ser infractor, pero no hay detención. Por el momento no, porque no se puede contestar un delito, pero sí una infracción a lo que es el transporte y de lo que es la carne vacuna. ¿Deduzco que inicialmente, más allá de las cuestiones periciales y formales, la mercadería luego es destruida por fundamentalmente atentar contra la salud? Exactamente, así como lo dice usted, esa carne pasa a ser incinerada y destruida en presencia de testigos civiles, donde se hace la correspondiente acta. ¿Qué tan regular, en cuanto a la participación que tiene la brigada, ustedes se encuentran con casos de este tipo? ¿A razón de uno por mes, dos por mes? ¿Cuánto es lo que ustedes llevan en cuanto a estadística de intervenir y con resultados positivos sobre todo? Y nosotros hasta el momento venimos trabajando de esta manera, donde siempre nosotros tenemos esa desventaja de por ahí trabajar día a día en lugares lejanos, como es la Ruta 22, 255, Ruta 50 que va para el Chamitre. Entonces, por ahí tener estos procedimientos se hacen de una manera trabajosa muy a largo plazo. No es que vamos a estar trabajando semana a semana un procedimiento de esta manera, sino que se van haciendo puestos, recorridas de prevención en lugares muy amplios como es la jurisdicción de regularidad.